¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Factorías de Diversión! ¡Fan Factory! ¡Uy! ¿He notado algo raro? Bueno, a lo que iba. Resulta que nace y de un maratón de pelis de terror. Sí, tonterías que una hace sin pensar. Bueno, pues resulta que al principio me cagué. Pero luego me empecé a dar cuenta que las películas de miedo son de lo más chorra. Es que es de lógica. Si tú entras a una casa abandonada, llena de telarañas y brazos amputados colgando, ¿tú qué haces? Yo salgo corriendo más rápido que Usain Bolt. Pues ellas no. Ellas entran cada vez más y más. Y luego dicen las palabras mágicas. ¿Hay alguien ahí? Vamos a ver al malecántaro, que estás en una casa llena de brazos colgando. ¿De verdad que no sabes si hay alguien? ¿Y luego cómo puede ser que el asesino pase por detrás de ellas 50 veces y ni se entere? Hola, buenas tardes. Soy Rosalía, de Robofón. ¿Estás muy contenta para sentir a la palabra de la telaraña? Pero que si van en grupo, la cosa no mejora. Siempre hay uno que tiene la brillante idea de separarse. Si es que van buscando el peligro. Lo buscan. Será mejor que nos separemos. ¡Error! Vamos a ver, chaval, que tienes un hombre persiguiéndote con unas motosierras. ¡No! Lo de separarse funciona en las colas del supermercado. Pero luego no tienes al asesino en atrás. ¡Uy! ¡Qué raro! Otra cosa que no entiendo de las pelis de miedo es lo talpe que son los protagonistas. Que el malo va tranquilo. Oye, relajado. Y aún así siempre las pilla. ¡Ya! Uy, ya mi alma. Tiene un logro con cerebro. ¿A que no cuadra? Tengo que reconocer que ya no termino de entender estas películas. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que tú veas una cosa así, rectangular, que se llama pilla de video y después te mueras? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¿Qué se te dirá es que me termina la permanencia con su actual operadora de telefonía? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!